Presentación del servicio al cliente El cómo recibas a tus clientes aportará tranquilidad al ambiente de trabajo. Tú determinas si se desarrolla una experiencia positiva o tensa y negativa. A continuación, se muestra un ejemplo de una experiencia positiva del cliente durante el servicio. Hola, buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, me gustaría despuntarme el cabello. Muy bien. ¿Gustas esperar un momento? Ya casi termino. ¿Te puedo ofrecer un café, un agua? Sí, un vaso de agua está bien. Gracias. Recuerda que después de cada servicio, debes limpiar y desinfectar tu área y tus herramientas. Listo. ¿Puedes tomar asiento? Tienes el cabello muy delgado. Podemos, además de despuntarlo, darle un poco de volumen. ¿Qué te parece? Pues me estoy dejando crecer el cabello. Creo que con el despunte está bien. Así como lo tienes, está muy bien. Pero si le diéramos un poco más de volumen, te verías muy bien. Está bien. Tú eres el que sabe. No es necesario cortar mucho, solo unos dos dedos. El trato y servicio al cliente es la clave para que regrese y pueda recomendarte con los demás. Esmérate con cada cliente, identifica sus necesidades y respeta su punto de vista. Esmérate con cada cliente, identifica sus necesidades y respeta su punto de vista.